La sangre la tengo ablada, amor. El día en que le puse un nombre a nuestra historia, era verdad que una partícula de los tejidos del horizonte había borrado de su historia la imagen de mi cuerpo. Dos. En el cuerpo tuyo, que aún late en mi memoria, hay historia. Aún prendo un silio de ámbar por los santos que lo habitan. Quise amarte y amarme en tu más clara desnudez. En la luna de tu vientre, para ser solo en ti. Tres. Olvidamos abrir las puertas cuando ya el vapor de mi respiración me había fundido en un espiral de cuerdos blancos. Y ambas teníamos la certeza de que el futuro cercano sería un caos, 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 porque no podías vivir sin hablarme y yo sin tocarte, mientras tu ser tajaba de heridas mis manos. Y luchar para entender que te siento florecido era esto. Volver a inventarnos, lanzadas al vacío, con nada más que una decisión impresa en las palmas de las manos. Cuatro. Me preguntaba, ¿qué es ser de él? Mientras amor, yo quería hacer de esto sea una verdad irreunciable, un fuego atizado con el halo de las amantes que admiraba de reojo al mirar mi silueta en el espejo. Estabas dejando vivo mi impulso y el atir en mis cieles, hasta que esto se apagaba a cada segundo en una irónica lucha conmigo misma y mi fe de que el cielo puedas también entregarme. Cinco. Todo esto lo registro para jamás vencerme en tu memoria, para llorar a solas por el amor de tu cuerpo liberado de otros cuerpos, para determinar que el amor, que se entrega entero, es impostergable y reafirma la identidad de lo sagrado. Porque para mí, conciliabas mi puerta hacia lo sagrado. Seis. Me reconoces ahora, en esta pira de vibrantes cantos, vaciaste ya todos los cántaros de vino al olvido de las piedras. Fuimos capaces de vencer a la muerte antes de que mi amor se desvanezca. Fuimos. Gracias.